Música Música Hay colorado traspones, amarillosa del sol Hay colorado traspones, las herranas que yo quiero Y en esos mismos colores, en esos mismos colores Lo moreno es lo mejor, que los tres colores madre Lo moreno es lo mejor, que el blanco lo lleva el aire Y el color hay fuerza, pero hay morenito nadie ¡Vamos! Música Música Como piedras de molino, tienes una condena Como piedras de molino, que parten los corazones Como granitos de trigo Como granitos de trigo ¡Fuera! ¡Toma ya!